Sé parte de la nueva generación de Monstruos 2024 de IDAT y termina tu carrera en solo dos años. Ahora puedes matricularte y pagar de manera fácil con YAPE. Primero, ingresa a tu aplicativo YAPE y selecciona la opción de YAPEar Servicios. Ahora, elige la categoría Educación. Elige dentro de la lista IDAT. Ingresa tu DNI y selecciona el monto pendiente a pagar y listo. Así de fácil es ser parte de la nueva generación de Monstruos de IDAT.